Bueno, aquí estoy en el Lapacho, acabo de hablar con el cacique Frías. Aquí se ve las zanjas que cavó la comunidad en junio del año pasado, las 50 familias. Esta es la zanja y aquí está para el otro costado, donde vino Pardo de la municipalidad, hizo cavar para que esta comunidad tenga agua. Y bueno, ya como todos saben, esa cavada de zanja fue facturada por una cooperativa y los cheques fueron cobrados por Pedro Rojas y todo eso está en la justicia. Da mucha tristeza venir acá al Lapacho porque nada cambia. Hoy se habla en toda la provincia de la reparación histórica, de la reparación histórica, pero yo no creo que los que son delincuentes puedan llevar a cabo ninguna reparación. Aquí estoy con un vecino. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Pérez. Pérez. Pérez, usted trabajó, cavó la zanja el año pasado. Sí, yo también. Estaba. Con todas las familias. ¿Trabajaron los niños también? Sí. ¿Y tienen agua? No. Nada. O sea que esa obra no sirvió para nada. No. Y aparte de eso, porque lo que a mí me da bronca es que estoy pagando el agua. Hace tres meses que estoy. O sea, ahora tengo dudas de pagar. O sea que usted paga el agua. Estoy pagando, ahí tengo la boleta. O sea que, a ver si entendemos, la municipalidad le hizo poner el agua, hizo cavar que ustedes caben y a partir de ahí Agua del Norte le empezó a mandar la factura. O ya le venía mandando de Ante Agua del Norte. Hace años. O sea que hace años que Agua del Norte manda la factura. Y después yo tengo, ¿cómo se llama? En Agua de Santa. Sí. Yo ya he hecho la... El reclamo. El reclamo. Y bueno, lo que a mí me dicen, que ya van ahí los comisiones hasta ahorita. ¿Usted me puede mostrar una factura del agua? Sí. Así que bueno, nos llegamos, nos damos con la novedad que Agua del Norte factura, factura el agua y no hay agua. Vuelvo a repetir. Hablamos de reparación histórica de millones de años y a los sectores más pobres de la sociedad de Tartagal, del departamento de San Martín, como los aborígenes de esta comunidad, no se les da agua, se los hace trabajar y se les cobra. Realmente es una comunidad preciosa, ¿no? Así que acá tenemos la famosa factura. Exactamente. Y así que usted la pagó durante todos estos años. Y nunca tuvo agua. ¿Dónde tiene el cañito usted de acá? Porque una sola manguerita, ¿no? Sí. Ahí va, allá, allá tengo el grifo. ¿A dónde está el grifo? A ver, lo acompaño. Sí. Eso a veces a las 3, viene una gotita así para depositar el agua. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Es hora y estoy levantando. A ver, abra el grifo. Bueno, mire. Ahora, por la reparación histórica para el gobernador Utuvei, que seguro está mirando esto, o al vicegobernador, o al diputado Ángel, que está mirando esto, o al intendente Leavi, que pueda estar mirando esto. Ustedes que son de la reparación histórica, acá lo tiene este señor, con la factura en la mano y no tiene agua, y se las cobran, y lo hicieron trabajar, y lo hicieron cavar zanja, y no tiene agua. La reparación comienza dándole agua a esta gente. Así que usted, hace cuántos meses que no tiene agua? Hace 3 meses. Hace 3 meses que no tiene agua. Hace 3 meses. Cuánta gente vive acá en su casa. Aquí hay como, en esta casa hay como 6, 3 grandes y 4 chicos. Después de la casa aquella, ahí vive como 7, y en la otra casa vive como 7, 14, póngale 24 en total. Y los niños también cavaron? Está bien, está bien. Bueno. ¿Cómo es su nombre completo? Pérez Manuel. Pérez Manuel. Gracias, don Pérez. Bueno, está bien, doctor.